Hola a todos, soy el profesor Braulio Monsalve de Estudios Sociales. En esta ocasión, para la guía de los primeros niveles HC y primer nivel TP, vamos a continuar hablando sobre la hegemonía liberal de este periodo de la historia del siglo XIX, en la cual Chile se está conformando como tal. Ya pasamos por un periodo de conservadurismo, un periodo conservador donde principalmente se destaca la conformación o la creación o la redacción de la constitución de 1833. Pero ahora vamos a hablar un poco de cómo fueron los gobiernos liberales y cuál era su objetivo o plan de gobierno. Bien, la liberación y secularización de las instituciones empieza desde la llegada del primer presidente liberal, que es José Joaquín Pérez, en 1861 hasta 1871 su gobierno. Él empieza a avanzar por la liberación y la secularización de las instituciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que empieza un poco a cambiar la estructura o el enfoque de cómo se deben trabajar las instituciones políticas. Ya no ser tanto independientes, sino que el Estado hacerse en cargo un poco más de ellas. Tenemos que tomar en cuenta que, para el liberalismo chileno, para que se lleve a cabo, primero se deberían liberar las instituciones de ciertas influencias, ya que vamos a ir viendo más adelante. Y obviamente eso se inspiró, esto no nació desde la nada, sino que esto se inspiró desde, obviamente, diversos movimientos políticos, que por ejemplo vamos a ver desde la Revolución Francesa y la Ilustración. Bueno, ¿qué sectores acogieron la idea del liberalismo? ¿O fueron liberales? Primero fueron las grandes fortunas de las provincias, los que rechazaban el centralismo y el autoritarismo, y obviamente los nuevos ricos. O sea, eran nuevos personajes, nuevos agentes políticos que empezaron a surgir durante la segunda mitad del siglo XIX, ya que principalmente antes se encontraban personajes políticos que eran de Santiago y Concepción principalmente. Entonces ahora se empezó a expandir un poco más este abanico. Bueno, el control del Estado por grupos de los liberales duró cinco gobiernos, desde Pérez, Serrazo, Uripinto, Santa María y Balmaceda. Esto generó o favoreció una serie de reformas constitucionales que apuntaban a liberar al país. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es que se modificó parte de la Constitución para que las ideas liberales pudieran llevarse a cargo. Recordemos que la Constitución de 1833 es bastante conservadora en su origen. Sin embargo, esto se fue modificando con el tiempo a la llegada de los grupos liberales. Primero, tenemos que bajo la presidencia de Federico Razzurri, se inicia el proceso de las reformas constitucionales. Es acá en donde empiezan a modificarse partes de la Constitución, en las cuales propició donaría la llegada de nuevas leyes. Entonces, desde 1871 hasta 1883, se realizaron una serie de reformas constitucionales. Buscaban o tenían como objetivo disminuir las facultades del presidente, reforzar el predominio del Congreso, evitar el intervencionismo y fortalecer los derechos individuales. Estos fueron los cuatro objetivos que tenían las reformas. Para eso se quería reformar, para esos cuatro pilares. Entonces, tenemos que primero quitar algo o eliminar algo que se llamaba la influencia de la Iglesia a las instituciones políticas. Y esto generó un conflicto de Iglesia-Estado llamada cuestiones teológicas o doctrinaria. Entonces, vamos a ver la influencia de la Iglesia versus la secularización de la sociedad. Y esto, ¿cómo se resume básicamente? En que el Estado quería disminuir las influencias de la Iglesia en la sociedad, mientras tanto la Iglesia lo que hacía, por contraparte, era mantener su influencia en la sociedad. O sea, uno quería disminuirla y el otro quería mantenerla. Esa fue la relación entre la Iglesia y el Estado. Y obviamente los liberales, al ser un grupo político más racional que eclesiástico, iban a tener este conflicto de lleno con la Iglesia católica. Entonces, aquí viene la lucha por impulsar las leyes laicas con Domingo Santa María, ya que estas leyes van a generar un gran cambio o va a ser la gran victoria del Estado por sobre la Iglesia. ¿Por qué? Porque primero tenemos cuatro leyes desde 1865 hasta 1884. Son cuatro leyes, o mejor dicho, una interpretación de la Constitución y tres leyes, en las cuales el Estado le gana a la Iglesia. ¿Por qué? Porque las leyes laicas básicamente son leyes en las cuales puntualizan diversos puntos de la vida de la persona. Entonces vamos a ver que, primero, en 1865, la ley interpretativa del artículo quinto de la Constitución de 1833 se permitía el culto privado a otros credos. Esto que permitió que básicamente la Iglesia católica no fuera la única que pudiera tener libertad de culto, sino que otras religiones también lo podrían hacer. Pero acá viene lo interesante, que desde 1833 hasta 1884, o sea, en esos dos años, empieza la ley laica primero con los cementerios laicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquier persona, ya sea cualquiera de su religión, o no profesorona, puede ser enterrada en un cementerio. Y acá podemos mencionar que, de cierta forma, Caldera tiene una participación en este conflicto, pues el cementerio de Caldera es el primer cementerio laico de Chile. Entonces tenemos, de cierta forma, aparte, como comunidad de Caldera, injerencia en esta historia. Y en 1884 aparecieron las leyes de registro civil, se crea el registro civil, que es básicamente donde te permite registrarte, obviamente ahora actualmente con la cédula de identidad, y otros trámites, obviamente, y también en matrimonio civil. O sea, ya tenemos que el Estado tiene poder en tu nacimiento con el registro civil, en tu vida como adulto con el matrimonio civil, y en tu muerte con los cementerios laicos. Antes cosas que tenía la iglesia, que ahora se le quitó. Sin embargo, la iglesia podía bautizar, podía seguir haciendo matrimonio religioso, pero sí, siempre y cuando el obispo o el cura que estuviera a cargo, llevara ese documento al registro civil para que fuera validado. Y como ya les dije, esta fue la gran victoria del Estado por sobre la iglesia. Entonces, este conflicto también se manifestó, principalmente por la libertad de enseñanza y el Estado docente. Es acá, por ejemplo, que tenemos la libertad de enseñanza en la cual lo que buscaban era que cualquier persona tuviera la libertad de elegir el tipo de enseñanza que quería tener, ya sea, en este caso, una educación eclesiástica o no, y otra, que básicamente se trataba de tener un Estado docente, en la cual el Estado era el que se encargaba de entregar los conocimientos o el objetivo de aprendizaje de los alumnos. Es básicamente lo que nosotros, como profesores, llamamos currículo, que nos dan una pauta en la cual nosotros debemos enseñarles para que ustedes puedan aprender. Y aquí empiezan a hacer un primer movimiento socialista, que es la sociedad de la igualdad, que básicamente va a ser un movimiento o un partido en la cual va a tomar fuerza mayormente para crear el primer partido comunista en Chile. Bueno, para tener un balance del siglo XIX, tenemos que dividirlo en tres etapas. El primero, que es un predominio de la república autoritaria. Posteriormente, tenemos que las reformas fueran disminuyendo el autoritarismo presidencial y la influencia católica. Y el último, la consolidación del liberalismo. Y eso obviamente genera que la hegemonía liberal se instalara en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, como actividad, ustedes deben responder estas siete preguntas, no solo con esta guía, sino con la guía anterior también, ya que va a ir coeficiente con esas dos guías. Y tenemos que mencionar dónde se inspira el liberalismo en Chile, mencionar y explicar tres objetivos de los liberales, cómo la llegada de los intelectuales extranjeros permitieron el desarrollo cultural de Chile, quiénes o qué sectores se consideraron liberales de la época, qué cambios se realizaron en la constitución y para qué, qué son las leyes laicas y por qué son importantes, y explicar o investigar cómo era la relación del Estado y la Iglesia durante los gobiernos liberales. Son esas siete preguntas que ustedes me deben responder, ya que la actividad va a ser coeficiente 2, como se lo había mencionado. Utilice la guía anterior para también apoyarse en esta actividad. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, puedan contactarse conmigo sin ningún problema. Espero que se encuentren bien, tengan mucho cuidado, tomen las medidas pertinentes, estudien, realicen las actividades de la conciencia y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.